A ver, Dayos, ya te puedes unir. ¡Bienvenido a Minecraft, amigo! Todo es muy... Impresionante, ¿verdad? ¡Feo! ¿Qué acabas de decir, hijo de tu madre? No, 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 digo que está muy interesante los gráficos. Eso pensaba. Oye, Victoria, a propósito, ¿qué hacemos en este juego? Pues lo que quieras, puedes empezar consiguiendo madera. ¿Y cómo hago eso? Nada más ve al árbol que está ahí y empieza a pegarle. Ah, va, va, va. Ah, esto va a tomar un tiempo. Oye, Dayos, vi que tienes una casa, ¿me la puedes enseñar? Ah, sí, claro, pásale, quiero que la veas. Ve, sigue el camino de granito muy moderno y llegas a mi casa. Aquí tengo una muy bonita ventana. Este lugar alto, por si llega algún monstruo le puedo pelear. Y por supuesto, no hay que olvidarnos de la chimenea. ¿Qué se te hace tan chistoso? Nada, nada, pero ¿dónde dejas tus ítems o sea tus cofres? ¿Los qué? A ver, déjame ver si te entendí. Para hacer un arco necesito palos que salen de tablones de madera, que salen de troncos de madera, que salen de los árboles. Y también cuerda que salen de las arañas, que salen de las noches. ¡No manches, me debo aprender todo eso! Y también los demás crafteos. ¡No manches, ¿cuántos hay? Creo que más de 100. ¡No ma... Oye, Dayos, ¿por qué no has bajado a la mina? Pues es que no me dijiste que este era un juego de terror. Veo monstruos allá abajo y me da miedo. ¡No, maldito, no me tires! ¡Víctor, hay un chorro de monstruos aquí! ¡Sácame!